Espero que hayan prosperado sus plantitas y bueno, pues ya me habían preguntado varias veces como sacar esqueje de jazmín, como sacar esqueje de rosa y bueno, ya había hecho un video de como esquejar de manera correcta sin uso de hormonas y bueno, esto es más natural, aunque bueno, las hormonas no estoy en contra de ello, es realmente muy útil, es más rápido esto te va a servir mucho para cuando no tienes de donde sacar hormonas y quieres esquejar un pedacito de planta que conseguiste por ahí una plantita muy valiosa que te regalaron, en fin es igual para todas las plantas, excepto para las plantas que enraizan por sí solas para las plantitas como la Julieta, el Romeo, el Romero, que no son lo mismo este tipo de plantas, incluso la hierbabuena, tú las pones en un vaso de agua y ellas empiezan a hacer raíz con el tiempo también las plantas que son suculentes, como la Crásula, el Aloe, Amor de un Rato, Rocío estas plantas tampoco necesitan este método, estas solamente las pones en la tierra y las dejas ahí con los días harán raíz son muy fáciles de esquejar, puesto que guardan mucha agua aquí, el secreto es la humedad y bueno, pues vas a necesitar tus botecitos de maceta los que tú necesites, del tamaño que tú quieras dependiendo del tamaño del esqueje de tu poda es el tamaño que vas a usar de maceta y bueno, la mitad de un bote de refresco en caso de que sea un esqueje bastante grande pues van a tener que usar una bolsa pero procuren que quede cubierta la planta por todas partes porque aquí lo que va a ayudar a tu planta que haga raíces es mantener humedad a tu maceta vas a ponerle en el fondo papel aluminio o como ven aquí una bolsa plástica como les dije, lo principal es la humedad así que no debes de dejar descubierta la parte de abajo porque también por abajo se empieza a resecar la tierra necesitas humedad y vas a poner muy poquita agua la maceta la bolsa el bote la tierra y por supuesto nuestro esqueje bueno ya que tienes todo listo falta lo más importante que es nuestra poda o esqueje bueno lo más más importante tienes que darle lugar puedes hacer una poda incluso con este pedacito pero si tienes más pues más tienes que quitar los botones que tenga cerrados o abiertos las florecitas son muy lindas pero para esquejar necesitas quitar todos los botones y quitar pues hojas que te parezca que es demasiado peso necesitamos de energía para empezar a formar la raíz así que podemos dejar nada más lo necesario y muy muy importante esa es una de las cosas más importantes que no debes olvidar si tomaste el esqueje lo cortaste con las manos pues queda como que mucho no lo puedes dejar así tienes que cortarlo en diagonal para que aumentes el espacio de absorción de agua bueno pues ya está listo ya le quite la mayoría de hojas le quite los botones y las flores que tenía bueno así va a quedar nuestro esqueje tiene que estar en diagonal lo más en diagonal que tú puedas con un cuchillo con tijeras y bueno tienes que checar muy bien tu pedacito que no tenga plagas porque si tiene plagas no te va a echar raíz la plaga le va a quitar la fuerza la poca fuerza que le queda al pedazo de la planta y no a la raíz así que si tiene pulgones cochinillas lo que sea sirve el pedazo todavía sirve nada más quítale toda la plaga que tenga con la mano con un palito no le dejes nada y le ponemos un botecito encima la mitad les recomiendo les recomiendo que el botecito esté limpio para que así puedas ver la evolución de tu planta cómo está tu planta son 30 días lo que una planta normal le toma crear raíz nueva hay algunas que tardan menos como los geranios y el romero las plantas normales que no desraizan en agua les toma 30 días crear raíz nueva y yo normalmente les dejo el bote hasta que pasan los 30 días pero hay que estar observando la planta si la ves muy rarita pues o le falta agua o se pasaste de agua esta es la cantidad de agua que le vas a poner a todas tus plantitas claro dependiendo del tamaño de la maceta del tamaño de tu poda pero en general es agua nada más para que retenga la humedad hasta que pasen los 30 días no la ahogues porque si no se te pudre de las plantas que pongas puedes sacar los esquejes que se puedan que te permita la planta y todos tienen la capacidad de formar raíz y bueno para una que ya tenga raíz que la hayas enraizado primero en agua primero vas a poner la planta y luego vas a poner la tierra poco a poquito y pues nuestra hierbabuena la hierbabuena va a estar lista aproximadamente en una semana una semana y media esta es la más rápida de todas y bueno pues con la mayoría nos vemos hasta pasados 30 días nada más que tengan mucho cuidado no le debe de dar el sol las reglas principales para estas plantas que estamos enraizando son no ponerlas al sol directo no ponerlas demasiada agua si llueve meterlas y bueno pues lo demás es estar observando la planta bueno ya pasadas dos semanas para mí pues yo voy a checar las plantitas esto es opcional pero recuerda que si no checaras las plantas al menos una o dos veces por semana no sabrás cómo va el proceso puedes dejar la planta dentro del bote los 30 días pero no te podrías enterar si le falta agua o si empieza a presentar hongo por eso les recomiendo que de vez en cuando le echen un ojito a su plantita a ver cómo va en este caso la botella nos está diciendo que todavía tiene bastante humedad porque tiene muchas muchas gotitas de humedad adentro esta en este caso si le falta un poco de agua porque la botella no presenta casi nada de gotitas por dentro de la botella así que esta si habrá que ponerle un poquito de agua acuérdense es bien poquita porque no tiene drenaje por el momento a la maceta y bueno pues vamos a ver cómo se encuentran nuestras plantitas bueno pues aquí para que se den más o menos una idea de cómo son las cosas hay unas plantitas que no les gusta mucho estar encerradas y tienen que venir a verlas y si ven que la planta como este rosal que tengo aquí empieza a presentar esos síntomas es que se está ahogando y no le gusta estar encerrada las hojas se ponen negras se pudren y se caen a estas plantas hay que abrirlas todos los días de perdido una media hora no lo olvides el jazmín está empezando a presentar hongos y también nos está diciendo que necesita un poco de más aire en este caso si ves que tu planta empieza a presentar esa clase de síntomas te aconsejo que utilices la parte de arriba de la botella así no tendrás que quitar todo el bote si te costó bastante meterlo nada más le quitarías la tapa y lo dejarías así por un mediodía yo creo es más seguro y la planta no se te morirá no se te va a marchitar porque no va a perder la humedad que tiene es un método que es 70% seguro de que tu plantita te va a hacer raíz y tendrás una planta nueva un ejemplar nuevo sin tener que haber comprado o sin tener que esperar a que te germine en ese aspecto es mucho más rápido yo de principio cuando apenas empecé con esto de las plantas batallaba mucho porque a mí de todas mis plantas a veces mis vecinos o mis familiares me piden un pedacito y pues a veces se las moría cuando no sabes esto es muy muy difícil obtener una planta de otra que quieres y porque bueno la semilla es muy fiable pero se tarda mucho en germinar no sabes cómo venga no sabes qué carga genética tenga la semilla no sabes cómo te va a salir la planta a veces sale muy débil y en ocasiones cuando te gusta mucho una flor por semilla pues es muy seguro que te salga de otro color y este método es hacer una copia de la planta que más te gustó o sea sé de que te va a salir exactamente igual con las características de la planta de donde la quitaste y bueno pues por el momento pasan apenas dos semanas para mí y es muy muy pronto pues revisar si tiene raíz revisar si tiene raíz es sencillo muchas veces ni siquiera tienes que desenterrarla para ver si tiene raíz simple y sencillamente con que tú la veas muy viva muy verde con brotes nuevos porque cuando uno las tiene en la botella pues se ven como que medio aguitadas medio pues medio raritas medio enfermas porque apenas están empezando a hacer la raíz y les está costando algo de trabajo como se ven ahora es muy fácil darte cuenta que estas plantitas no tienen raíz cuando ya tienen raíz se empiezan a ver más vivas como esta que ya tiene raíz y esa sería la señal que empiezan a tener brotes nuevos y las hojas se ven más y otra cosa muy importante que me estaba olvidando de decirles es que lo tienen que tener a la sombra si lo ponen a la luz del sol con la botella obviamente la planta se va a coser y se va a morir debajo de un techito que ustedes les hayan preparado o donde sepan que les da la luz del día sin que les pegue el sol directo bien pues ya pasados los 30 días de que pusiste tus esquejes bueno pues la primera prueba que tienes para saber si tu planta está bien es dejarla quitarle la botella y dejarla así al menos una hora si la planta se empieza a poner así de este modo triste y todo vuelve a ponerle la botella déjasela por unos cuantos días más pero si la ves así y dura así por más de una hora quiere decir que la planta es muy posible que ya tenga raíz sobre todo si ya pasaron los 30 días bueno la otra cosa es que la planta que ya tiene raíz pues empieza a echar brotes nuevos y bueno aunque eso también lo hace con todo de la botella pero cuando ya tiene raíz y la ves muy viva otra cosa que también puedes hacer es sacarla sobre todo si es de papel aluminio es más fácil de manejar y efectivamente no voy a sacarla mucho porque no la quiero lastimar es raíz nueva pero como pueden ver ahí se aprecia que nuestra planta en estos 30 días ya tiene su raíz como les digo si funciona muy bien este método bueno pues ya cuando aprecies que tu plantita ya tiene la raíz ya muy bien puedes dejarla en una maceta en normal ya puedes subsistir por ella misma solo no la vayas a poner en el sol directo porque todavía no está lista déjala en la sombra que se aclimate un poco y si la planta es de sol cuando la veas fuerte cuando tenga muchas más hojas entonces ya la puedes poner en el sol bueno aquí está otra prueba de que nuestra planta tiene raíces puedes irlas checando así una por una aunque es algo riesgoso porque si lastimas la raíz pues tendrás que volver a empezar a hacer todo así que la prueba la mejor que yo tengo para que sepas si tu planta tiene raíz o no cuando la saques al aire libre notes que ya no se marchita esa es una mejor prueba que puedes utilizar para saber si tu planta ya hizo raíz miren esto se los quería mostrar tienen que estar al pendiente de su esqueje no lo pueden simplemente abandonar ahí a veces dependiendo de la planta tienen que estar muy al pendiente de su esquejito lo pueden dejar ahí pero dependiendo de la planta si tu sabes que es una planta muy fuerte si la puedes dejar ahí bien los 30 días sin mirarla y no pasa nada pero no si no conoces la planta esta bueno lo que pasó fue que se me pudrió porque es una de esas plantas que no les gusta mucho este método a esas plantas si hacen raíz aquí la cosa es que tienes que estarla checando que le de el aire y como les decía usar la parte de arriba de la botella para poder destaparla y que la planta no se te ahogue no se me desanimen sigan adelante si no les sale una vez les tiene que salir pongan muchas alguna o dos de cinco le tienen que salir y y so